Bueno, muy buenas tardes, hoy nuevamente dándole gracias a Dios por tener esta gran oportunidad de compartir con nuestros comunalitos de las diferentes veredas de nuestro municipio. Gracias a ellos hemos podido de verdad ser reconocidos también a nivel departamental con esa gran actividad justamente sembrando en estos niños ese compromiso comunitario y también de liderazgo. Por esa manera hoy pudimos compartir con más de 72 niños y jóvenes de este gran programa y que justamente queremos tener estos espacios para que ellos se sientan realmente agradables y satisfechos del trabajo que vienen haciendo dentro de sus comunidades. Gracias a nuestro gobernador Nicolás García que también se ha unido por intermedio del IDACO pero también aquí a la Secretaría de Gobierno y al enlace de Sebastián y la doctora Miriam que hemos venido haciendo un trabajo importante en conjunto con nuestros presidentes de Junta de Acción Comunal que son los que también han llevado al frente este gran programa y que justamente es lo que realmente tenemos el compromiso por nuestra comunidad. Una vez más trabajando de la mano por nuestros comunalitos y por la oportunidad que el municipio de Seisquilé me ha dado. Pues la actividad había estado muy bonita por lo que hemos compartido, comido, jugado y nos hemos hasta quemado pero pues ha estado muy genial y son cosas que nos hacen todos los días. Pues ha sido muy chévere porque hemos tenido varias salidas, varios encuentros con personas de otros municipios, de otras veredas y pues es una experiencia muy bonita.